Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, el día de hoy les voy a mostrar cómo elaborar estos Jumbo Snap Clips. A mí me encantan, espero que a ustedes también les guste. Y les voy a compartir el molde que yo hice. La verdad es que busqué en Google un molde para elaborarlos, pero vi uno que estaba muy delgado, la verdad a mí no me gustó, así que decidí hacer mi propio molde. Como pueden ver, este es más grueso, miren, es más ancho. Y esto me permite que pueda tener espacio para agregar decoración. A mí me gusta hacerlos así, más detallados. La verdad es que quedan más pesaditos porque pues llevan más detalles, pero a mis clientes les gusta muchísimo mi trabajo detallado, así que es por eso que yo pues busqué la manera de adaptar esta moda o tendencia a el gusto o preferencia de mis clientas, ¿ok? Así que bueno, yo les voy a compartir el molde. Si ustedes lo quieren elaborar de esta manera o lo quieren hacer un poco más sencillo, pues lo pueden hacer usando el mismo molde. Así que bueno, vamos a comenzar. Voy a necesitar lo que es el clip. Esto es lo principal que necesitan. Yo les voy a dejar aquí el link en la cajita de información donde yo los compré. Yo los conseguí en Aliexpress y aquí les voy a dejar el link directo de la tienda donde yo los compré por si desean ordenarlos o si ustedes saben de alguien que donde puedan conseguirlos, pues adelante. Este clip mide 3 pulgadas. Ahí en la tienda donde yo lo conseguí tienen diferentes medidas, incluso yo ordené unos más pequeños para hacer sets parecitos. La decoración yo voy a utilizar esta clay y un felt, ¿ok? Ya tengo yo aquí cortadas mis piezas. Estos son los moldes que yo hice, chicas. Les voy a dejar en mi página de Facebook. La verdad es que no tengo mi página activa. La hice y no la he activado. Pero ahí les voy a dejar el molde. Se los voy a dibujar en una hoja tamaño carta para que ustedes lo puedan imprimir, ¿ok? Simplemente necesitan imprimirlo y recortarlo y ya van a tener sus moldes, ¿ok? También hice lo que es las colitas del moño que vienen siendo estas. Y para esta parte yo utilizo este molde que venía en un set que compré. Así que bueno, igual se los voy a poner en la hoja para que tengan todos los moldes, ¿ok? Entonces, bueno. El más grande mide aproximadamente 4 pulgadas y media. No es exactamente como pueden ver. Le falta como un cachito para llegar a las 4 pulgadas y media. Pero bueno, es un aproximado. Y este también le falta un poquito para llegar a las 4 pulgadas, ¿ok? Lo que pasa es que yo hice el molde y después lo medí. Entonces, bueno. No... Simplemente quería que quedara más grande que el clip. De igual forma, chicas, si a ustedes no les gusta con el hueco del centro, no hay ningún problema. Y también se ven súper bonitos. Miren, aquí les voy a mostrar uno que no tiene el hueco ese del centro. Es mucho más fácil de hacer porque te brincas ese paso. Y es mucho más fácil poner lo que es también el fieltro en la parte de atrás. Miren. Pero la verdad, a mí me gusta mucho el efecto que da ese huequito porque se puede apreciar que es un clip. De esta manera no tanto, pero igual se ve súper bonito. Me gusta hacerlo de esta manera cuando el vinil que voy a estar utilizando tiene un estampado más grandecito. Así se alcanza a apreciar mucho mejor. Y en este, por ejemplo, solamente utilicé este vinil con glitter. Entonces, no había problema si yo hacía el huequito del centro. ¿Ok? Entonces, bueno. A mí me gusta más como se ve así. Pero de igual forma, como les digo, también los hago así dependiendo el vinil que esté utilizando. ¿Ok? Así que, bueno. Vamos a comenzar. Les digo, yo aquí tengo mis piezas ya cortadas para ahorrar tiempo. Lo primero que yo hago es pegar mi pieza más pequeña en la pieza grande. Y para eso primero voy a acomodar y centrar perfectamente guiándome por los huecos de las dos piezas. De esta manera. Me fijo por delante y por detrás. Ahí está. Y ahora sí voy a sostener bien y voy a comenzar a aplicar mi silicón de esta manera. Y aquí, chicas, a mí me gusta pegar primero lo que es la orilla. Voy a poner silicón únicamente por la orilla del hueco que se forma en el centro. Y ahora sí voy a pegar mis dos partes. Ya que pegué la parte del centro, entonces es mucho más fácil pegar el resto. Ya simplemente voy a ir colocando silicón de esta manera. No lo coloquen justo en la orilla, en el borde, porque el silicón se les va a desbordar y entonces se va a ver feo. ¿Ok? No queremos que se note el silicón. Así que, bueno. Lo vamos a colocar lo más cerca a la orilla posible, pero no justo en el borde. Para que el momento de aplastar no se nos vaya a salir el silicón. Asegúrense también de poner un poco aquí en el centro. Y ahí está. Pego perfectamente. Y bueno, voy a dejar esta pieza por aquí. Y voy a continuar a hacer lo que es mi moñito. Donde voy a colocar mi clay. Yo lo hago de tres piezas, chicas. Si ustedes prefieren, lo pueden hacer de dos piezas. O incluso le pueden poner un moñito de listón. Pueden hacer un moñito pequeño de listón. No necesariamente tienen que usar vinil. A mí me gusta usar vinil porque me gusta combinarlo con el vinil que utilizo en esta parte. Suelo utilizar el mismo vinil tanto como para la parte donde voy a forrar el clip. Como para el moñito que voy a colocar arriba. De esta manera pueden combinar perfectamente. Voy a colocar este en el centro. Se me terminó este color azul. Me hubiera gustado utilizarlo para esta parte. Pero igual este se ve bonito. Le da un contraste. Y en esta parte, chicas. Yo coloco el silicón así. Digamos que hago como una H. Para que también se pegue el vinil en esta parte. Que quede bien fijo. Ahí está. Voy a poner una tirita en el centro. Para amarrar mi moñito. Y voy a terminar aquí arriba. Aquí, chicas. Para pegar mi clay que no se me vaya a despegar. Le voy a poner un pedacito de fieltro. Y no es necesario poner mucho silicón. Porque no queremos que se desborde. Y se vaya a notar por aquí, por los costados. Voy a utilizar esta coronita. Se la voy a poner aquí en esta parte. Silicón aquí en mi clay. Y justo aquí es donde voy a colocar la corona. Miren, que bonito se ve. Así que bueno. Vamos a continuar a forrar nuestro broche. Para eso, chicas. Vamos así con el broche abierto. Lo voy a colocar aquí de esta manera. Guiándome por el huequito. Y por el huequito del broche. Yo para hacer este hueco, chicas. Calqué esta parte en mi molde. Yo dibujé lo que es el clip. Y después comencé a hacerle lo que son las onditas. Así que si ustedes quieren hacer su molde más pequeño o más grande. Pues pueden tomar esta idea. Simplemente dibujen lo que es el clip. Todo el contorno del clip en su hoja o cartón. Y después comiencen a darle la forma que ustedes prefieran. Le pueden dar una forma cuadrada, rectangular. Hay miles de formas que ustedes le pueden dar al clip. A mí me gusta esta forma porque es similar a la forma original del clip. Así que bueno. Ya que lo tengo así. Voy a sostener bien. Y voy a colocar silicón justo en la orilla del clip. Voy a colocar mi silicón así. No demasiado. No quiero que se me desborde hacia el centro. Y voy a comenzar a pegar. Aquí no se preocupen si el silicón se desborda. Porque esto no se va a ver. Lo vamos a cubrir con fieltro al final. Solamente asegúrense que no se les vaya a desbordar en esta parte. Porque esa parte pues si se ve. Ya que pegué la puntita. Voy a continuar colocando silicón en la orilla del clip. De esta manera. Y en esta parte. Ahí está. Ahora sí voy a pegar mi clip. Y me aseguro de que quede bien alineado. Guiándome por esa pieza del centro chicas. Que quede bien alineada. Que no vaya a quedar más para un lado que para el otro. Ahí cerré mi clip para ayudarme a pegar mejor. Ahora simplemente lo que voy a hacer es colocarle en la parte de atrás fieltro. Y para eso chicas. Yo les recomiendo que utilicen el mismo color que utilizaron para la parte esta. Para que combine bien. No vayan a utilizar un color negro. Un color morado. Un color verde. Que no tenga nada que ver con el color que ustedes tienen en la base. En esta ocasión utilicé. Es un plateado. Pero tiene un fondo blanco. Así que bueno. No existe el fieltro plateado. Así que voy a utilizar este blanco. Que es lo más parecido. Voy a recortar así. Ahí está. Miren. Yo ya corté ahí mi fieltro. Del mismo tamaño que mi clip. Ahora con el molde. Voy a dibujar la parte del centro. Ok. Ya dibujé ahí lo que es el centro de mi clip. Ahora lo voy a recortar. Voy a hacer una apertura. Y voy a comenzar a recortar. Asegúrense de cortar bien. Toda la tinta. Porque esto se puede notar. En el clip. Así que yo voy a cortar. Justo por el borde. De la tinta de la pluma. Para que no se vaya a notar. Ni me vaya a quedar resto de la tinta. Ahora lo voy a doblar así. De esta manera. Simplemente para sellar. Lo paso así rapidito. No demasiado. Porque si no el hueco se va a hacer mucho más grande. De lo que queremos. Ahí está. Miren. Les va a quedar algo así. Entonces ahora lo que vamos a hacer. Es abrir nuestro clip. Y esta pestañita. Es la que vamos a introducir. Por el hueco del fieltro. De esta manera. Miren. De tal forma. Que podamos cubrir. Lo que es nuestro broche. Y toda esta pieza de vinil. Con el fieltro. Pero esta pestañita. Nos va a quedar por debajo. Ok. Me aseguro de que no se vea por aquí. Ahí está. Entonces. Igual. Lo primero que voy a hacer. Es pegarlo. Voy a colocar silicón. Aquí en mi clip. Primeramente. Aquí en el centro. Voy a pegar. Mi fieltro. Y voy a hacer lo mismo. Por toda esta orillita del clip. Ok. Ustedes se pueden guiar aquí. Del clip. Y colocar su silicón. Ahí está. Le doy vuelta. Antes de que se me seque. Completamente el silicón. Para asegurarme de que. No se nota. Para nada. El fieltro por aquí. Ok. Ahí está. Entonces chicas. Ahora sí. Voy a seguir pegando. Mi fieltro. En la parte del vinil. Y de igual forma. Coloco el silicón. En la orilla. Pero no justo en el borde. Para que no se me vaya a desbordar. Que igualmente en esta parte. No es tan importante. Porque lo vamos a recortar. Entonces si queda exceso de silicón. Pues también lo podemos recortar. Pero de todas maneras chicas. Hay que tener cuidado. Siempre para que nuestro trabajo quede limpio. Hay que tener cuidado. En las cantidades que ponemos de silicón. En la forma en la que recortamos. Todos esos detalles chicas. Hacen la diferencia. Para que su trabajo se vea de calidad. Y no un trabajo mal hecho. O por hacerlo rápido. Y tener más producción. Nos vaya a quedar mal hecho. Entonces ya que pegué mi fieltro. Ahora voy a abrir mi clip. Porque de esta manera. Es más fácil recortar. Entonces simplemente voy a cortar. El fieltro. Miren chicas. Ya recorté yo mi fieltro. Ahora con el encendedor. Voy a pasar muy rapidito. No se queden mucho tiempo con el encendedor. Porque el fieltro se va a encoger. Y entonces el vinil se va a alcanzar a ver. Y no queremos eso. Entonces es súper súper rapidito. Y ahora vamos a hacer lo mismo. En toda la parte de atrás. Así rapidito chicas. No se queden bastante tiempo. Además yo que estoy utilizando este color blanco. Si me quedo mucho tiempo. Se me va a poner oscurito. Y se va a ver como manchado. Entonces bueno. No queremos eso. Ahí está. Chicas pasar el encendedor por el fieltro. Nos va a ayudar a dos cosas. Uno. El fieltro tiende a crear pelusita. Entonces cuando pasamos el encendedor. Eso ya no va a pasar. Porque estamos sellando lo que es el fieltro. Entonces ya no se van a crear esas pelusas. Y también nos va a ayudar a que la textura no sea tan suave. Queda una textura un poco áspera. Y esto va a ayudar a que cuando se lo pongan a la niña. No se le resbale. De igual forma yo les digo a mis clientas. Que les pongan una liguita. En donde van a colocar el clip. Porque mis clips están pesaditos. Por tanto detalle que les pongo. Pero como les digo. Ese es el trabajo que a mis clientas les gusta. Es por eso que yo siempre adapto los moños. O cualquier cosa. En este caso los clips. Para que se vean mucho más elaborados. Mucho más detallados. Y sea del agrado pues de mis clientas. Ok. Entonces bueno. Ustedes lo pueden hacer. Miren simplemente así. Se ven súper bonitos. Más se utilizan un vinil estampado. Incluso como ven. Así se ven súper bonitos. De hecho pueden poner su clay. No necesariamente tienen que poner el moño. Pueden poner su clay aquí de esta manera. Igual otro poco de decoración por aquí. El clip queda mucho más liviano. Y bueno. Ya ustedes verán como lo hacen. Les digo también pueden ponerle un moñito de listón. Que es mucho más liviano que el vinil. En fin. Entonces ahora voy a pegar mi moñito aquí. En lo que es el clip. Si su silicón no es muy fuerte chicas. Yo les recomiendo que en esta parte. Le pongan unos pedacitos de fieltro. Para que quede mucho mejor asegurado. Voy a colocar silicón. Simplemente aquí en esta parte. En lo que es la parte inferior del moñito. Y en el centro. Y lo pueden colocar como ustedes quieran. Ok. Yo lo voy a colocar así. Me gusta que quede como de ladito. Aquí me voy a ayudar de un tarugo que tengo por aquí. Para presionar. Y que me quede bien pegado a lo que es mi clip. A mí me gusta como se ve así como de ladito. Me encanta como se ve. Ustedes lo pueden poner aquí en el centro. O más ladeado. Como ustedes prefieran chicas. Ok. Entonces voy a colocar este fieltro como decoración. Ya simplemente voy a colocar un poco de cristal. Y ya terminamos chicas. Ok chicas. Así es como nos quedó. Como les digo. Les voy a dejar los moldes en mi página. Aquí les voy a dejar el link de mi página de Facebook. Simplemente para que ustedes lo impriman en una hoja tamaño carta. Les voy a dejar todos los moldes. Y también les voy a dejar este molde que hice más pequeñito. Por si no les gusta tan ancho. Pues lo pueden hacer con este ok. Miren. Les voy a mostrar otros. Para que se den ideas. Miren este como les digo. No le hice el hueco. Igual en esta parte la pueden dejar sin decoración. A mí me gusta agregarle una decoración. Que vaya de acuerdo a la clay. O al tema que esté haciendo. Pues en este caso le puse una paletita. En este caso le puse un felti de zapatilla. En este de unicornio por ejemplo le puse un arco iris. También le puse ahí su cuernito. En este utilicé una resina. Ustedes chicas. Utilicen el material que ustedes tengan para decorar. Pueden utilizar cualquier cosa. En este incluso le hice la trencita de listón. Así que bueno chicas. Miren. En este utilicé botones. Estos son botones. Los consiguen en Walmart o Hobby Lobby. También por internet. Vean que bonitos están. Y le dan un toque súper bello a los moños. A cualquier cosa. Vean que bonitos. Así que bueno chicas. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y servido este tutorial. Si fue así por favor regálenme un like. Déjenme un bello comentario. Gracias por ver. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!